Hola mis amores bellos del signo de Tauro, sol, luna, ascendente y Venus. Aquí les habla Nairín de Nairín Tarot para hacerle una lectura. Vamos a ver qué les espera en el amor en el año 2022. Aunque cuando sea que esta lectura llegue a ti, si llega en otro año, es porque en ese momento el mensaje estaba supuesto a llegar. Así que veamos cuál es el mensaje para ti, Tauro. Siempre te invito a complementar tu lectura viendo tu signo lunar, ascendente y Venus. Veamos. Quiero primero que nada agradecerle a esos amores míos del signo de Tauro. Ustedes saben que yo soy Tauro, mi hija mayor es Tauro, mi madre biológica es Tauro. Siempre lo digo porque Tauro es lo que más conozco y tengo muchas amistades. Tauro que quiero muchísimo, aunque cuando estamos cada quien en su razón, ya ustedes saben, ¿no? Gracias por su apoyo, mis amores, por seguir este canal, porque ustedes son el signo que más me ven. Así que muchas gracias, los quiero muchísimo. Y esos que son nuevos, les quiero dar oficialmente la bienvenida a este canal. Espero tener un año más juntos aquí disfrutando de estas lecturas que hago con amor para ustedes. Así que muchísimas gracias a esos que se están suscribiendo en el día de hoy. Y siempre te quiero recordar la importancia de esta campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo lecturas nuevas. Y Tauro, vamos a ver cuál es el mensaje aquí para ti en el amor en el año 2022. Mira, aquí yo te veo que tú vas a estar acá para esos de ustedes que están solteros, que no tienen a nadie o que han estado en una relación conflictiva. Aquí yo veo que tú vas a estar coqueteando, ¿ok? Te están diciendo que tú vas a estar en una mente un poco más abierta, como que vas a estar un poco más bien buscando lo que en realidad importa, porque tú quieres alguien que te dé amor, alguien que te valore, ¿ok? Alguien que te cuide, alguien que te quiera enamorar, que quiera dedicar el tiempo. ¿Ok? Tú no estás como que siendo muy piqui. Obviamente, o sea, tú sabes lo que quieres y lo que buscas, sabes lo que vales y sabes lo que necesitas. No, pero a lo mejor a veces uno está como que se fija más, por ejemplo, en qué tipo de ropa usa o algo así. ¿Ok? Y aquí yo veo que tú vas a estar teniendo varias opciones. Vas a estar como conociendo a alguien posiblemente o a varios alguienes, o sea, a varias personas y van a estar coqueteando. Yo veo aquí mensajes de amor por escrito, porque ya estás lanzando esa flecha, ¿verdad? Y yo te veo aquí que tú vas a estar sintiendo muchas emociones. ¿Ok? Para esos de ustedes que están en alguna conexión, ¿ok? O que tienen algún tipo de relación con alguien, yo te veo aquí que en este año 2022 tú vas a estar coqueteando enviándonos muchos pensajes con esta persona, pero yo creo que tú vas a estar manteniendo más bien tu mente abierta. Esto puede ser alguien que posiblemente tenga otras opciones o tú vas a estar viendo otras opciones, porque tú sientes que esta persona no necesariamente te da lo que tú mereces, pero para otros de ustedes esta persona puede que en este año se esté dando cuenta de que ustedes son, de que tú eres digno de amor, Tauro, y estás diciendo no, tengo que tomar, mantener mi mente abierta, porque tal vez ustedes sean algo diferente, diferentes razas, diferentes religiones, y otra persona está viendo que vale la pena, ¿ok? Que tú vales la pena, o tú estás viendo esto de esta persona. Y yo veo aquí que van a estar como en una energía de coqueteo. Vamos a ver qué más tengo aquí para ti, Tauro. Perdona si sienten que se me va la voz, es que hoy estoy utilizando el otro micrófono y cuando viro la cara para tomar las cartas o los otros mazos de tarot, pues la voz se me ve un poco, se me siente un poco alejada. Vamos a ver qué más tengo aquí para ti, Tauro, en el día de hoy. Amor. Crecimiento espiritual. Mira, Tauro, para algunos de ustedes, ustedes van a estar acá en un crecimiento espiritual. De hecho, ya la mayoría están en esto. Están aprendiendo su amor propio, su valor. Aquí también, la persona que ustedes están conectando también está en un crecimiento espiritual. Yo lo veo aquí, que en este año 2022, ustedes van a estar elevándose más todavía a su ser superior. Van a estar trabajando más en ustedes, en su amor propio. Van a estar más seguros de sí mismos y van a estar atrayendo esta energía de amor. ¿Por qué? Porque ustedes se están valorando, se están dando cuenta de que merecen más y esto es lo que están atrayendo. Yo veo aquí un gran crecimiento espiritual, no solamente para ti, sino para la persona que tú estás conectando. O si tú eres un Tauro o una Tauro que está soltero, van a estar atrayendo personas que están en la misma frecuencia espiritual que tú, Tauro, en este mes, en este año 2022. Y es muy bonito. ¿Ok? Vamos a ver aquí, les voy a sacar el tarot de infinidad, que este tarot me lo regaló alguien que ustedes conocen y la mayoría de ustedes la conocen y la quieren mucho, Tati, de Mercy Tarot. Y su hija Clarita, de Clarita Luz Tarot. Este es un tarot muy exclusivo, ¿eh? Así que yo le agradezco a ellas que me hayan hecho este gesto tan lindo. Ella es Aries, Tati. Vamos a ver qué tengo. Dicen que cuando a uno le regalan un mazo de tarot o se lo roba, pues tiene mucha más fuerza, más potencia, pero obviamente yo no me lo iba a robar. Así que le agradezco a ellas. Me regalaron este, me regalaron otro más y un oráculo que a veces lo uso. Y estoy estrenando esto porque todavía me estoy familiarizando. Lo estrené en el día de hoy. O sea, ustedes no son el primer signo donde lo estoy utilizando, pero sí, de todas maneras, cuenta como estreno porque lo estoy estrenando en las lecturas que estoy haciendo ahora, ¿ok? En el día de hoy. Así que vamos a ver qué mensajes tengo aquí con el tarot de infinidad para ustedes. Un tarot muy especial. Mira, yo te veo aquí trabajando enfocado en tu economía. Aunque esto es una tirada de amor, algunos de ustedes van a estar trabajando también acá en algunos estudios, una carrera. Pero sobre todo yo los veo a ustedes que van a estar acá trabajando en... Mira, van a estar como a la defensiva aquí. Aquí alguien quiere ponerle esfuerzo para conquistarlos a ustedes. Déjenme decirle que su dinero se va a ver muy bien. Aunque vuelvo y repito, esto es una lectura de amor, pero su dinero se va a ver muy bien. Pero yo estoy viendo aquí a alguien por lo cual ustedes tienen sus defensas elevadas. Alguien que a lo mejor ustedes no confían mucho porque ha tenido una situación de ida y vuelta, no sé. Me está hablando aquí de que esta persona está planeando una colaboración. Yo veo que ustedes aquí han puesto el trabajo y el esfuerzo en una conexión que les ha costado mucho trabajo. Y yo veo que en el 2022 esta conexión va a estar progresando y va a estar dando la abundancia que ustedes han querido, que ustedes sienten que merecen. Hay una persona acá que está queriendo colaborar con ustedes, que está queriendo tener una vida con ustedes, un hogar. Pero ustedes como que van a recibirle, pero van a estar un poquitico a la defensiva. Ahora, para los que no tienen a nadie, puede que ustedes estén teniendo nuevas ofertas que a través vengan a través de su trabajo o una amistad. Pero ustedes van a estar como que tomándose su tiempo porque están todavía un poquitico a la defensiva, tal vez una mala experiencia o de situaciones en su vida. Más bien, van a estar como muy enfocados acá en su estabilidad, en sus finanzas, tal vez estudiando algo nuevo. Pero esta persona no se va a rendir. Es una persona que va a querer poner el esfuerzo, el trabajo, la dedicación. Y es algo que a lo mejor ustedes van a tomarse con mucha calma, pero va a sacar fruto. Yo creo que esta persona les va a tener bastante paciencia. ¿Ok? Es lo que yo estoy viendo acá. Ahora, eso de ustedes que están conectando con alguien, que ustedes les han tenido paciencia, que han trabajado duros en la conexión. Esta persona en el 2022 va a querer estar poniéndole esfuerzo. ¿Ok? Va a querer estar viniendo a poner el esfuerzo y ustedes le van a permitir esto, pero con mucha paciencia. Porque van a estar un poquito a la defensiva aquí. Vamos a ver. ¿Qué más tengo aquí para ustedes en el amor en el 2022? Para Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Viene una nueva oferta para ustedes, una nueva oportunidad. Posiblemente una oferta de compromiso. ¡Uy! Un compromiso para ustedes. ¿A quién le van a pedir la mano acá? O a ver, boda. Algunos de ustedes van a estar conectando con una llama o alma gemela, pero definitivamente aquí hay boda. Fíjense, el haz de oro, el cuatro de bastos, que es compromiso y la justicia. Definitivamente aquí hay boda. ¡Ay, Dios mío! Algunos de ustedes se van a casar acá o se van a comprometer, para que sepan. ¡Felicidades a eso de ustedes! No, es que está encantada. Me encanta esta lectura. Esto puede ser alguien que en un pasado les dañó el corazón, les rompió el corazón. Posiblemente los puso en un triángulo amoroso. Esta persona quiere una nueva oportunidad. Quiere ponerle esfuerzo con ustedes. ¡Uy! Viene con mucho romance. Posiblemente regalándole flores. Una persona muy romántica. Aquí yo tengo... Esto puede ser una persona que se ha dado cuenta del valor que ustedes tienen y no les quieren perder una alma o una llama gemela, una conexión. Ambos de ustedes. El amor aquí es mutuo. Y esta persona quiere hacer las cosas justas ahora. Quiere tener el balance acá. Sí, esta persona quiere balancear esta situación. Ahora, si esto es alguien que es nuevo, es una persona que ha estado sanando de un triángulo amoroso o de un corazón roto, o puede ser ustedes. Y esta persona va a venir a querer romancear, a querer ofrecerles algo estable. Yo veo aquí una nueva oportunidad de algo estable para ustedes. ¿Ok? Definitivamente. Ustedes han tenido mucha paciencia con esta persona. Yo tengo energía de Sagitario. Tengo energía de Scorpio aquí. ¿Ok? Ustedes han tenido mucha paciencia con esta persona. Esta persona quiere ahora venir... Las ruedas de las fortunas se están moviendo a su favor. En este mes, en este año 2022, Tauro, las cosas van a cambiar para ti con una persona específica o con alguien nuevo. ¿Ok? Si tú no tienes a nadie, viene alguien nuevo que va a querer romancear contigo. Puede ser alguien menor que tú. ¿Ok? Pero no necesariamente tiene que ser. Esta persona quiere venir a ofrecerte algo serio, un compromiso. Y si tienes a alguien, yo veo aquí cambios para ti. Definitivamente tu amor propio va a estar bien alto. Tú vas a estar muy enfocado en ti, en tu economía, en tu balance. Vas a estar brillando y se va a notar. ¡Wow! Alguien quiere venir aquí a enviarte un mensaje. Puede ser un Aries. Una persona con una energía del emperador. Esta persona ya sabe lo que quiere y va a ir tras lo que quiere. ¿Ok? O esto es alguien que ya tú conoces, Tauro, que se está transformando. Puede ser que esta persona haya sido un jefe para ti o una figura fuerte. Puede ser también que sea alguien mayor que tú. O puede ser alguien que ya tuviera una familia. Pero esta persona sabe lo que quiere y está enfocándose. Viene hacia ti. Puede ser una persona también con negocio propio, con bastante dinero. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que es alguien que te quiere ofrecer una estabilidad. ¿Ok? Yo veo aquí que en algún momento tú estuviste en un triángulo amoroso. ¿Ok? Y yo veo que esta persona va a querer pausar esto. Hubo una pausa acá también que a ti te dañó. Pero yo veo cambios a ti. ¿Ok? Para eso ustedes que están en un amoroso, aquí hay cambios. Esta persona ya sabe lo que quiere y va a tomar acción. Pero también hay que hay alguien que puede que esté entrando a ti ahora. O sea, puede que tú tengas una energía del pasado y hay alguien nuevo entrando a ti. Un posible Aries o un Leo Sagitario Aries. Esta persona quiere romanciar. Una persona muy romántica. Muy dulce. Que te quiera ofrecer algo. Esta persona sexualmente te va a encantar. Aquí tengo Capricornio ahora. ¿Ok? Y aquí yo veo que esto va a ser un amor. O sea, Tauro, si estás conectando con una relación que te ha costado trabajo. En este 2022 esta persona se va a dar cuenta de lo que tú mereces y va a querer ofrecerte algo diferente. Pero para alguno de ustedes vas a tener opciones. ¿Ok? Y van a ser dos personas que van a estar interesadas en conquistarte. Muy romántica. Muy romántica. Mucha pasión. Y para eso ustedes que están totalmente solteros. Aquí yo estoy viendo posiblemente una o más de una opción que les va a gustar. Esto va a entrar a ustedes con mucha rapidez. Pero aquí también yo veo a alguien que rápidamente va a tomar una decisión porque siente que hay competencia. ¿Ok? Yo veo aquí esta persona que estuvo tomándose su tiempo. Fue alguien que a lo mejor te hizo sufrir. Pero esta persona también pensaba mucho en esto. Y esta persona ahora quiere venir a resolver esto porque tú a lo mejor le cortaste acá con esta reina de espadas. Y esto esta persona se siente... ¿Ok? No deja de salir de su cabeza. Esta persona tuvo que sanar también. Tuvo que tener una energía de amor propio. ¿Ok? Luchar una batalla. Y ahora está listo, lista porque quiere victoria. ¿Ok? Yo estoy viendo que esta persona no te quiere perder. Y para otros de ustedes alguien nuevo aquí que va a luchar por esto. Le va a dar muchísimo amor. Pero aquí también había alguien que estaba en una relación con familia. O sea, yo siento que a lo mejor ustedes habían como que dos opciones. O viene una opción nueva. O viene un nuevo comienzo. Aquí viene... ¡Ay, Dios mío! Para alguno de ustedes, ustedes están en una conexión a lo mejor con alguien que estaba casado o casada y no le estaba dando suficiente en este 2021 o de hace tiempo. ¿Veis? Aquí ustedes decidieron cortar la conexión o esto se ha enfriado. O ustedes decidieron tomar otro camino. Y viene entrando ustedes otras opciones. Posiblemente un signo de fuego. Que viene con todas. Quiere romancear. Va a haber mucha pasión entre ustedes. Y esta persona los va a envolver. Los va a envolver. Y va a haber mucha fuerza. Pero entonces la otra persona se va a dar cuenta de esto. Y va a haber un poco de celos. Y esta persona va a querer regresar. Eso es para un grupo de ustedes. Para otros me habla de que la persona que ustedes han querido. Por fin se está dando cuenta de lo mucho que vale en este 2022. Les quiere ofrecer un compromiso. Una nueva oportunidad. Algo de estable. Y para otros me habla de gente nueva. Si no tienes a nadie. Personas nuevas que vienen entrando hacia ti. Más de uno posiblemente. Y yo veo aquí. Mira un Leo. Aquí me está hablando fuerte de un Leo. Esta persona está tomando la fuerza. Para venir hacia ti. Yo te he dejado Tauro en este 2022. Como quiera que sea vas a estar muy bien. Veo aquí que la suerte está cambiando para ti. Yo te veo a ti que si tú estabas buscando amor. O alguien que quisiera poner el esfuerzo en ti. Definitivamente vas a tener quien. Vamos a ver qué más te dice el oráculo. No hemos terminado esta lectura. En la versión extendida. Vamos a ver a esta persona o a estas personas. Con mucho más profundidad. Qué piensa. Qué quiere. Qué siente. Cómo te ve. Qué intenciones tiene. Qué acción va a tomar. Ok. Y rapidito les quiero decir a esos de ustedes que están interesados en aprender el tarot. Que en enero empiezo un curso que voy a dar todos los sábados por varios sábados. A las 2 es en vivo. O sea una clase virtual. Pero si no pueden estar queda la grabación. Así que los invito a registrarse. La información está abajo en la caja de descripciones. Y si tienes alguna pregunta puedes escribir a info.nairintarot.com Vamos a ver qué más tengo para ti en el día de hoy. Viene un nuevo comienzo. ¿Qué les acabo de decir? Me encanta y al final van a ganar. Dice aquí vas a ganar Tauro. Vas a ganar. Viene el amor. La pasión. Lo que has soñado. Porque lo mereces. Porque viste la carta al principio que dice mereces amor. Te estás dando cuenta con ese 9 de oro. Te has elevado a tu ser superior. Ya sabes lo que quieres. Sabes lo que vales. Y no estás aceptando menos. Y por eso el universo dice bueno Tauro ya que lo tienes claro. Pues aquí lo tienes. Lo que pasa es que a veces ten cuidado con lo que pides. Porque te llega doble. Ok para que uno de ustedes esto viene doble o con tres personas. Y ustedes van a tener que elegir. Porque o sea van a ser personas que son muy buenos prospectos. Pero yo te veo aquí muy feliz Tauro. Seas hombre o sea mujer. Te veo muy bien en este 2022. En lo que es la parte del amor. Así que no creo que tienes por qué preocuparte. Porque vas a ganar. Y hay un problema personal que se va a resolver para ti. Ok. Y hay un problema personal que se va a resolver con una persona específica. O un problema que a lo mejor tú decías. Ay no me llega nada en el amor. Bueno. Esto se va a solucionar. Así que esto está muy bello. Si quieres ver la versión extendida. Te veo en Patreon. Abajo te pongo el enlace. En la descripción. O en los comentarios del video. Y si no. Pues nos vemos en la próxima. Te envío mucha luz. Regálame un me gusta. Un like. Suscríbete. Habilita la campanita de notificaciones. Y comenta. Que aunque no siempre lo puedo responder. Siempre los leo. Y sabes que te quiero mucho. Te envío un abrazo virtual. Y te mando muchas felicidades en este año entrante. Y que todas las bendiciones siempre te llevan a ti. Ok. Nos vemos en la próxima. Bye.